Es un fallo judicial con lo cual hay que aceptarlo como tal, ¿no? O sea, obviamente que yo como intendente y más que como intendente, como vecino toallense, hubiese esperado otra solución, la cual trataremos de buscar siempre por los mecanismos legales, por los distintos instrumentos, por las distintas vías que tiene la justicia para tratar de que se haga justicia. La postura nuestra no ha sido de no diálogo, sino que no diálogo en estas condiciones. O sea, a ver, ocuparon un terreno en forma ilegal y después pidieron hablar. Yo creo que primero se tiene que hablar y luego ver cómo se sigue. Entonces hay varias situaciones en las cuales no compartimos y que bueno, que tendrá que resolver la justicia porque nosotros vamos a seguir insistiendo en que esas tierras son de todos los toallenses y vamos a seguir trabajando para eso. Respetuosamente fuimos a trabajar, a abrir unas calles que justamente habíamos demorado los trabajos, esperando el fallo y demás. Pero bueno, justamente cumpliendo con un trabajo de planificación, con un trabajo que ya veníamos tratando de hacer desde hace un tiempo y que nada tiene que ver con el lugar, o sea, con las supuestas casas o lo que supuestamente ellos han construido para poder vivir. O sea, esto está lejos aún de ese lugar y bueno, en forma arbitraria. No pasan cerca de ellos, ellos plantean que les van a sacar las viviendas esas como que se les iban a tirar de alguna manera. Ah, bueno, a ver, eso es una locura. Pero aparte de esto, cuando se dialoga y vos planteás o decís y no se entiende, o salen con versiones equívocas, o sea, mentirosas. La verdad es que el trabajo que íbamos a hacer está muy lejos de donde ellos tienen las viviendas y la idea no era ni generarles un daño ni mucho menos. O sea, aparte somos respetuosos de la justicia, o sea, somos gente de derechos, o sea, hay un fallo, lo vamos a respetar. Obviamente que vamos a buscar las herramientas y los caminos como para seguir buscando el objetivo que es que estas tierras tienen que ser de todos los toallenses y tenemos que ser nosotros las autoridades democráticamente elegidas por el pueblo quienes le den destino y no cuatro o cinco arbitrariamente por la imposición decidan por toda una sociedad. ¿Usted le brinda su apoyo a los vecinos que están juntando firmas? Bueno, más que brindarles mi apoyo, o sea, yo estoy trabajando para recuperar los terrenos, que es lo que los vecinos de Toái quieren, o sea, los vecinos de Toái sentimos de que nos usurparon terrenos que son nuestros, que son de todos los toallenses. No estamos contentos con esta situación, de alguna forma nos sentimos hasta invadidos, nos sentimos y hasta podríamos decir los desamparados porque al planteo realizado no hemos visto la solución que pretendíamos y bueno, yo como vecino toallense y como intendente voy a trabajar para que, ya te digo, por los carriles normales, por las vías que tiene la justicia, trataremos de llegar a que esto llegue a la mejor solución.